Siga él, en Paloma. Bueno, justamente hoy estábamos hablando acerca de la educación de los chicos, Elisa, Humberto, hablábamos de que no le ponemos límites, que no le decimos que no. Yo creo que hay un trasfondo que es el padre vago, por lo menos... Padre cansado. Padre cansado, yo me meto en ese grupo del padre vago, ya no queremos, laburamos todos, ya no queremos también laburar en la crianza. Educate solo. Educate solo, pero bueno, vivimos en un mundo en el cual existen las apps que nos están ayudando a ser cada vez mejores y a solucionar problemas que no queríamos hacer. afrontar solos. ¿Por qué no existen apps para que uno pueda ser un padre más relajado y la app eduque por nosotros? Ay, qué hermoso. ¿No? Es hermoso. Porque aparte el chico está muy relacionado con todo. Fíjate en la app, cómo tenés que contestar. Exactamente. Y seguí entiendo las cosas. Yo pensé tres cosas que a mí me cuestan como padre y por ahí a mucha gente le pasa también lo mismo y que creo que debería existir una app que me lo solucione. Volvemos a lo mismo, yo no la voy a hacer. Yo no quiero trabajar. Vos sos inteligente, tenés que hacer. No, pues. Que lo haga cualquier boludo después. No, él tira la idea que lo haga otro. Que lo haga otro. Sí, pero tiene que ser bueno. Que lo haga otro. Cada uno lo hace. El mundo funciona así. Por ejemplo, un problema que tenemos algunos padres cuando tenés hijo único, que el nene se aburre solo. Y uno no quiere jugar porque somos vagos. Yo no quiero jugar a la cocinita con la nena. No tengo ganas de estar jugando a un jueguito raro. El que pones el sabre y salta el gorila. No tengo ganas. Ay, me encanta. Es divertido, es divertido si es para tomar con la nena. Eso es lo que quieren jugar 28 veces. 28 veces. No quieren jugarlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cuando tienen seis, y cuando tienen... Siempre quieren jugar otra vez. 70 veces el gorila saltar el sábado, ¿entendés? 70 veces el gorila saltar el sábado, ¿entendés? Ya está, ¿entendés? Entonces, bueno, necesitas realmente salir con otro grupo que tenga un hijo. Pero qué difícil, es difícil salir de cuatro. Te tenés que llevar bien con la mujer, te tenés que llevar bien con el tipo, los nenes se tienen que llevar bien. Cuando conseguís eso, por lo general, te terminás cogiendo al otro del otro grupo. Es que ahí se pone... Porque tan bien te llevas que le estoy... Ay, perdón, le estaba tirando la goma en el baño, perdóname. Venía, compañía, me llevemos al nene. Ay, trencito. ¿Viste cómo es esto cuando uno se lleva tan, tan bien con el otro? Ahí se ponen niñera y salimos solos con la pareja, con eso va toda la mierda. Tiene que haber una app que sea como un Tinder, pienso, donde uno pueda encontrar padres afines en gustos y que los niños también sean afines en gustos y uno ya se encuentra. ¿Entendés? Como, ¿me vas a buscar pareja? O sea, después pones tu padre, nos gusta el rock, nos gusta tomar vino, nos gusta yo. Y dices, uy, esta pareja es compatible con nosotros. A ver, la criatura tiene una edad parecida, vive en zona, le pones me gusta, la otra persona te pone me gusta y habría que agregarle comentarios de usuarios, ¿no? Por ejemplo, buena charla, pero a él le pega mal el alcohol, verlos de día. ¿Entendés? Como cosas como... Es como un alquiler, es como un Airbnb. Claro, sí, para que vos puedas ver con otra persona un rato, es como un Tinder de parejas, pero no para lo sexual, sino para que los niños no se aburran solos. Que puedan ser bueno hacerte cargo de la diversión de tu niñez. O charlas con la pareja. La idea es maravillosa. Es maravillosa idea, como todo lo tuyo. La casa es una mierda, mejor usa la tuya. Comentarios que podrían figurar que son necesarios saber. Esa muy dejada, esa muy dejada. Esa muy dejada. Esa muy dejada. Sucia, sucia. No es agradable a la vista. Esa es muy dejada, mucho olor en el baño, feo. Los padres divinos, el nene un rompepelotas que te deja el pendejo excitado todo el día. Comentarios y uno ahí ya va armando... Porque también el pesadito puede ser el nene. Claro, claro. Y ahí que le vas tachando y vas diciendo, esta no. Esta familia no. El EPI, si tiene cinco estrellas y todos dicen, está todo bien, una pareja divina, buena charla, el nene divino, vamos con esa. Esa pareja si está todo divino, están viajando por... Sí, bueno. Hay que acomodar. En su propio yate, están viajando por las islas Eichel. Mirá si te gas unos milloneros aburridos. Lo mejor que te puede pasar en la vida. Hay chicos, hay que ir a los millonarios. Milloneros aburridos, nosotros vamos y le hacemos la fiesta, como corresponde, le hacemos la gracia. Como dijo un día Marcos, estábamos en Punta del Este y nos dicen, mañana quieren que salgamos en un velero, vamos en un barco. Y digo, sí, dale, dijimos Humberto y yo. Claro, ya se jodan. No, negro. Digo, dale, sí, vamos. Entonces Marcos, que es la mesura, es la consideración, es el pensamiento, dijo, ¿ustedes qué quieren ir a hacer de bufones, de gente rica? No fallan ustedes. Sí, ¿por qué? Después nos dimos cuenta, pero en ese momento teníamos la juventula. Él nos dimos cuenta, que íbamos a hacer los bufones de los ricos. ¿Y fueron? No, nos fuimos. Ay, pero qué. Una vez que te dicen eso tenés que tener muy poca dignidad. Sí, muy poca dignidad. Tenés que tener muy poca dignidad. Con un bolete. Con un bolete. Y dices, eh, para, 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 para. Yo de Bob Esponge, la nena, la nena. La nena, la nena. La nena de empanada. Hola, ¿qué dicen? No les contesto, un rico entra a un llante y le dice a otro rico. Y tomando todo y comiendo todo como un negro. Y tomándoles en la cartela sacándonos fotos. Bueno, otra app para padres vagos. A mí, tengo muchos problemas con mi hija, me saca el celular todo el tiempo para jugar. Y me deja sin el celular. Yo también tengo ansiedad y necesito... Es que todos los padres tienen ese problemita. Bueno, una app lo solucionaría. ¿Cómo sería? Esto sería una app, se puede llamar Monster App. Entonces, vos ya le pones el Monster App y cuando la nena atrapa y así, como no, lo activas al Monster App. La nena empieza con Minecraft, las pelotudeces que ves de YouTube, cómo abre el juguete, lo que sea que le gusta a tu nena, a los cinco minutos por reloj le aparece un monstruo. Le tiene que pasar a un monstruo que te dé miedo. Hay algunos que están como tranquilos y... Y con una frase como esta, por ejemplo. Escuchame, pendejo, si volvés a tocar el teléfono de tus papis, voy a ser como el ratón Pérez y me voy a llevar tus dientes. El problema es que no voy a esperar que se caigan solos, que los voy a bajar de una piña. Por ahí es un poco fuerte, es un ejemplo. ¿Es Coco Silly que está haciendo las grabaciones? Sí, Coco Silly no es violento. No, no, pero tal vez es un trabajo, no como violento. No, no puedo creer. Entiendan que tiene que ser shock, porque no tienes que tocarlo nunca más. Ahora, si le compramos, capaz que no tenés guita, pero ¿no podrías comprar su app, un iPod al menos? No, ya muy chiquito, no vamos a empezar ya a realar. Entonces no le des el teléfono, pelotudo. Si te lo pide. Jugar con los rastis, con los cositos. Pero no les voy a decir que no, soy un mal padre. ¿Qué estamos hablando? De una app para padres vagos y rojo, que fallamos. Y medio chapado a la antigua, policía. Jugar con el rastis. Andar mal, andar mal a pelo pincho. No, no tengo mal. Pero vos me das soluciones de buen padre. No lo soy, necesito la app que me apunta. No hay solución de buen padre. Como soy un cobarde y no me animo a decirle que no, ni soy una rata. No hay que ver un teléfono, necesito que un monstruo le asuste y listo, no me lo pide más. No, listo, gracias por la verdad. Una app final. Una app final tengo. Hay noticias que son difíciles de comunicar a los niños. Hay en 5, 6 años, hay cosas que no sabes cómo decírselas como padre. Y también me da vagancia, viste, encarar un tema serio. Vos tenés ganas de tener el pido, pero no... Pero no criarlo. No criarlo. No quiere criarlo. Porque para qué. Sí, que tengo ganas. Porque también hay un crecimiento como padre cuando uno los cría, ¿eh? Pero no preferís no abordarlo. Son muchas áreas. El enfrentar las cosas, porque si es la muerte, por ejemplo. La muerte, ¿cómo le decís? Es una app que le dice... No, es una app. Justamente hay personajes infantiles muy lindos en esta app que ya están desarrolladas. Vos grabás ese mensaje que no te animás a decir. Y lo dice un personaje animado divertido, de una manera más didáctica. Por ejemplo, tengo a la ardilla padilla. ¿Qué diría esto? Papá y mamá se llevan pésimo y se van a separar. Mamá se quede de esta casa y papá se va a un bono ambiente de mierda. Y vas a tener que dormir con él en el living. ¿Cómo se lo decís vos a un niño? ¿Cómo se lo decís vos? Está bien. Es un poco fuerte. Pero bueno, porque es problema de la ardilla, ¿entendés? Es la verdad, pero es la absoluta verdad. Sí, está muy bien. Y lo dice una ardilla. Este me gustó lo de la ardilla. La ardilla es lindo, porque se dice... La ardilla me han medido. Pero veo un poco de miedo a la ardilla, porque no es infantil. Es como un enano metido adentro. No, el diseño tiene que ser Pixar, ¿eh? O sea, me lo tenés que hacer ya. ¿Qué me van a robar la idea? Bien, un dibujo bien. Bien. No porquerita, sí. No, porquerita no. Después tengo al oso gomoso. ¿Cómo hace? El año que viene te van a cambiar de colegio y no vas a volver a ver a tus amiguitos nunca, nunca, jamás. Porque a tu edad las amistades no son sólidas. Algo que sea. Algo que a ver a un chico de seis años. Al colegio, no lo demás. Claro, pero lo que a mí me ha dicho, le rompes parte de su... No lo podés pagar. Yo no se lo quiero decir. No le diga que no lo podés pagar. Pero eso... Porque los chicos se comienzan en pibes que lo único que quieren es plata. Sí, claro. Cuando los padres están todo el tiempo hablando de que no tienen guita, el pibe no lo que quiere es plata. No hay que mencionar la plata, sí, cierto. Una vez un chico, ¿qué quieres para...? ¿Qué le vas a pedir a papá? Y le dije yo a uno en una conversación, un pendejito, un millón de dólares, un millón de... Digo, ¿para qué querés? Para darle a papá y a mamá, amigo, porque hablan todo el tiempo y nos dicen que no tienen plata. Me dio una tristeza que dije, no, no, nunca, nunca hablaré de plata delante del mismo. Los involucran, claro, involucran en cosas. Me estás dando el pie justo porque ese es otro tema duro para enfrentar como padre que no tengo ni ganas de enfrentar. Y que por eso pienso que si un personaje en esta app que se llame Tito el Robotito, por ejemplo, le puede decir algo como esto. Ojo en Navidad con pedir boludeces porque papá Noel son tus padres, ¿eh? Y los dos son docentes. ¿Ves? Son cosas... La verdad, yo no quiero entrar en ese terreno pantanoso y encarar a mi hija y contarle todas las miserias, lo duro que es este mundo. No lo tengo. Yo prefiero ser un monigote, divertirme un rato y nada más. Y que una app me solucione estos problemas. ¿Está mal que lo proponga? Si alguien se encarga de esto, desarrolla apps, por favor, agalás por nosotros, por el mundo. ¡Maravillosa! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video